Miembros del Comité Directivo Estatal del PAN presentaron una denuncia en contra de la delegada de la Secretaría de Desarrollo Social, Sede Sol, Claudia Navarrete Aldaco, ante el Ministerio Público Federal por el presunto desvío de recursos en favor de Gerardo Zavala Procel, aspirante a la Alcaldía de Irapuato. Marco Antonio Rodríguez Vázquez, secretario general del Comité Directivo Estatal, especificó que el PAN decidió interponer la denuncia luego de que diversos medios de información, entre ellos Zona Franca, hicieran público que Navarrete Aldaco destinó al menos 1.800 despensas a la promoción de Zavala Procel, quien actualmente se desempeña como diputado local. Consideramos o presuponemos que es un posible delito que incurre en materia electoral, entonces venimos ante la autoridad competente, que en este caso es la Procuraduría General de la República, a hacer del conocimiento esto. El blanque azul señaló que la acusación fue interpuesta en contra de Claudia Navarrete y quien resulte responsable, pero será la PGR la encargada de hacer las investigaciones y dictaminar quiénes fueron los autores del presunto hecho delictivo. Asimismo, mencionó que confían en la Procuraduría y que ésta realizará su trabajo de manera profesional e independiente. Nosotros somos respetuosos de las instituciones, ellos conocen sus procedimientos, nosotros los respetamos y nosotros respetamos los tiempos y las formas de una institución tan importante como en este caso la PGR. Rodríguez Vázquez agregó que la motivación de la denuncia no fue mediática, sino que obedece a la responsabilidad cívica del blanque azul. El 25 de septiembre de 2014, zona franca día a conocer que tenía en su posesión un archivo de audio en el que presuntamente se escucha a la delegada dando instrucciones al titular de la administración de la delegación Cuauhtémoc Prado para que entregara las despensas compradas con recursos públicos para hacer promoción al legislador irapuatense. Navarrete Aldaco negó los hechos y aseguró que durante toda su vida se ha conducido con honradez y apego a derecho. Denisa Hernández, Zona Franca.